Este ritmo de negros, este ritmo sagrojo, este ritmo festejo Este ritmo de negros, este ritmo sagrojo, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este viejo Yo no estoy, no estoy, no estoy, no estoy Yo no estoy, no estoy, no estoy Buenas tardes No voy, no voy, no voy ¡Gracias! ¡Gracias!